La personalidad de Hitler y su halo de impenetrabilidad. 1. Extraordinario carisma capaz de envolver no solo a las personas, sino también a las masas. 2. Poseía una gran oratoria gesticular muy estudiada. 3. Capacidad de liderazgo notable. 4. Autosuficiente y solitario. 5. Exigía lealtad a toda prueba y discreción. 6. Capacidad de impresionar, encantar, manipular y subyugar a quienes lo rodearan. 7. Paranoico, autoritario y neurótico. 8. Insensible y sin escrúpulos cuando se trataba de deshacerse de enemigos o sacrificar soldados. 9. Celoso y no permitía a casi nadie inmiscuirse en temas familiares. 10. Doble personalidad en una, era muy considerado y afable, y en la otra, muy fría, irracunda y avasallante en extremo, apasionada y calculadora. 11. Hiperactividad, se acostaba muy tarde, a las 3 o 4 de la madrugada. 12. Pagaba sus propios costos personales para no derrochar ningún fondo del estado. 13. Desprecio por la debilidad del enemigo. 14. Aparente flexibilidad. 15. Condescendiente con quienes mostraban valor y arrojo en combate. 15. Conoce las atrocidades del pasado para que no se repitan en el futuro. Suscríbete a Wifecaba, dale me gusta, añádelo a tus favoritos y compártelo en Google, hasta pronto.